El Secretario de Seguridad de la Nación estuvo en la provincia, mantuvo una reunión con el Gobernador donde se abordaron temáticas vinculadas a los festejos por el Bicentenario y también destacó que en la provincia se redujeron los índices delictivos. Bueno, primero con un comando conjunto que conduce Gendarmería Nacional donde está la Policía Tucumán incluida, Policía Federal, todas las fuerzas federales. La verdad con una muy buena expectativa de que todo sea con tranquilidad, vienen mandatarios de toda la región, también el Rey España. Con lo cual vamos a tener un gran evento y una gran jornada, espero que sea un gran día de la patria a los 200 años y bueno, para todos los argentinos. La idea, calcule que se prevé que va a ser un desfile de por lo menos 5 horas, con lo cual vienen 6.000 y pico de gauchos, colegios, escuelas, con lo cual es una gran, digamos, tarea logística para que todo converja y sea hecho con razonabilidad, se firma el Acuerdo Internacional, está el Tedeum, o sea, son muchos, es un evento de todo un día y bueno, en este sentido la gente lo va a poder disfrutar, también le pedimos paciencia porque como le dije, van a converger cientos de miles de personas a la Plaza Tucumán y bueno, eso obviamente requiere de seguridad y de logística para poder llevarlo adelante. ¿Cuántos delictivos en general en el país, secretario? Se presentó un informe del Consejo de Seguridad Interior hace unas semanas y da que en buena parte del país los delitos, sobre todo los más violentos, han bajado, poco, pero han bajado, tiene que bajar mucho más y ese es nuestro objetivo y por eso la pelea en estos ejes que ha marcado el Presidente, el tema del narcotráfico, el tema de la violencia, que es lo que más nos preocupa.